Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más de tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo, donde veremos que Horacio estará hablando con Elsa, en el cual le dice que a él le dan bastante celos de que esos momentos de felicidad los esté viviendo con Andrés y no con él, en el cual esta vez Elsa le hará saber que simplemente es una reacción porque Eva ha aparecido, en el cual le estará diciendo que a él lo quiere muchísimo y sobre todo, ¿Tú crees que ahora esta vez Elsa vaya a querer cometer alguna locura con Andrés? Déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido de ti, diciéndote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.